Muy buenas chicos, bienvenidos chavales a Call of Duty Black O1 Bienvenidos chavales al mapa de Radiation Jugando con la comando chavales, ya sabéis, fusil de asalto automático totalmente Y bueno, 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 la verdad es que la anterior partida me ha salido un poco a mal, sinceramente No sé, como que muy pequeña la verdad, la partida la ha pasado muy rápida y me... Hostia, por la espalda me ha venido Madre mía, me ha reventado Vale, y bueno, la verdad es que me ha salido muy a poco la partida anterior Me he sacado un 27-1, supongo que lo habréis visto hoy día 2 de octubre, chavales Así que un saludito a todo el mundo Y gracias por el increíble apoyo que tuvo el directo de ayer, chavales El directo de lunes, ¿vale? Se agradece un montón el apoyo Bueno, vamos a intentar a ver qué tal se nos da esta partidita Espero que se nos dé bien, sinceramente No escucho a nadie, eso es raro Aquí está mi compañero, mi cadáver muerto No estoy viendo a nadie, tío Es extraño Vale, están todos allí, creo Creo que están todos... No puede ser, otra vez me pillan por las palas, tío Otra vez me pillan por las palas, tío Acojonante, tío Otra vez me pillan por las palas, chavales Estáis preguntando ¿Por qué estás subiendo blanco 1? Yo creo blanco 2 Para variar, chavales Vale, por variar un poquito Hay que variar siempre de Call of Duty No siempre subir los mismos Porque entonces es que... Como que me aburro un poquito, sinceramente, ¿vale? No es por nada Pero me aburro no en plan de jugar, ¿sabes? Me aburro en plan de... De subir siempre lo mismo Vale, no es por nada Vale, mía, que me mata Me mata, me mata, me mata Ay, había otro ahí, tío Había otro ahí Pensaba que con el cuchillo iba a llegar perfectamente Pero no, he visto que no He visto que no, he visto que no Uy, me la he quitado, qué cabrón Qué buena, ¿eh? La puntería muy buena, mi compañero La verdad Aquí viene, creo, ¿no? ¿Está por aquí o qué? Creo que está abajo Está abajo en la parte subterránea Está en la parte subterránea Pero no sé exactamente dónde Si nadie Hay un Clemour Voy a tirarle el Clemour por si acaso A ver si un compañero lo ha matado o algo Y no quiero que mate mi compañero solo Ahí hay uno Ah, no, no, lo he matado Pensaba que sí Otra vez por la espalda, tío Pero qué coño pasa, tío Otra vez por la espalda Me cago en la puta Todo el reto me está pillando por la espalda, chavales Qué coño está pasando Qué carajo está pasando, tío Y otra vez, tío Por la espalda Increíble, chavales Increíble esta partida Que no vea cómo me están pillando Todo el reto por la espalda, ¿sabes? Todo el reto por la puta espalda, tío Es acojonante Vale, lo mato Y creo que hay otro por allí, ¿eh? Creo que lo ha visto mi compañero, creo Si no recuerdo mal Ahí está, ahí está, ahí está Está por ahí Sómate Sómate Pues estoy viendo que me pillan otra vez por la espalda, ¿sabes? Como siempre, vamos Porque me están pillando todo el mundo por la espalda Yo no sé cómo coño lo hago Pero me pillan ¡Ay! Buah, chaval No lo veo, tío No lo veo Pero que me estás contagiando Por favor A ver Madre mía Qué coño está pasando Qué carajo está pasando Eh, te mato, eh Ah, eso, digo Digo, no te mates Vamos Me pego un tiro, ¿sabes? Me pego un tirito yo, vamos Básicamente, literal Está ahí, hay gente Cuidado que hay gente Ahí hay dos personas, básicamente No es por nada Vale, tanto vienen todos por aquí Vale, qué buena Esa es la mejor piña de mi vida La mejor piña de mi vida Creo que hay otro Hay más Obviamente Les puedo rusear Perfecto Vale, muy bien Perfecto Vale, le he reseado bien Le he reseado bien Hay que decirlo Claramente Vale, buena Ahí matan a mi compañero Me lo quitan Me han robado, ¿eh? Me han robado a baja literalmente Vamos No es por nada Opa ¿Dónde está la gente? Es que hay gente, ¿eh? Cuidado Se ha tirado, creo Se acaba de tirar, creo Sí, se acaba de tirar Se acaba de tirar No sé si está vivo todavía Está vivo, ¿eh? ¿Lo matas o qué, tío? No me fío de ti, compañero ¿Dónde está, tío? Ha hecho ahí ¡Ay, que se me va, tío! ¿En serio se me ha ido? ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón, chaval! Ha corrido mucho, ¿eh? La ha hecho bien, la ha hecho bien Mi compañero está por ahí Pero no hay nadie Vale, ahora Vale, perfecto Ya lo llevo yo Muy bien Tengo pocas balas Pocas balas, perdón La puedo liar Pues, chaval Como ha apuntado de rápido para arriba, chaval A ver, quiero hablar de la repetición Ah, vale La he hecho bien, la he hecho bien Oye, vale Era muy fácil, ¿sabes? Era muy fácil Porque el tío ni había subido ni nada Ha sido una locura total, vamos Sigue vivo Le he hecho Le hago un pre-fight por si acaso Porque si a lo mejor el tío se incita A salir de ahí Pues mira de puta madre No mueren No duele a nadie Básicamente no hago ni impacto ni nada Súper extraño, la verdad Que no haga impacto con la piña No hayas explotado ni las betis, ¿sabes? Que no haya explotado ni las betis es extraño Pero oye Buah, tío Estoy lento, estoy lento ahora, ¿eh? Estoy muy lento Vale, mire Se acaba de sacar un cobra, tú ¿Y eso? ¿Cómo te lo comes tú eso? Vale, se ha pasado por ahí Este va a venir por aquí, aquí, sí Buah, tío, en serio Joder, tío ¿Quién coño me mata? Puta madre Cuidado con la betis, chiquillos Eh, está ahí Está ahí Está ahí, ¿eh? Está ahí, está ahí Tengo asesinos, compañero Me ha puesto muy fino, ¿eh? Me ha puesto muy fino Uh, uh, cuidado Cuidado Oh, cuidado Madre mía Cuadra que se acaba de sacar, ¿sabes? Madre mía, me mata Ah, claro Uh, cuidado Bueno, pues Veo la partida un poco tensa La verdad Con el helicóptero ahí Veo un poco tensa la partida Con el helicóptero ahí, tío Y nos puede joder la partida, ¿sabes? La verdad que no tengo ni puta idea De cómo pello me saca Ante la anterior jugada, ¿sabes? Un amigo Uh, chaval Uf, no ha faltado nada, ¿eh? No ha faltado nada para yo morir, ¿sabes? Qué gente segura, sí Uh, chaval ¿Cómo se le ha dado tanto a la mira? No entiendo Vale, va a ti Uh, cuidado Uh, chaval, corre Corre Oh, me ve 5 en manos, chaval Le da a me ve 5 en manos, tío ¿En serio me estás contando esto? ¿En serio? Vale, tienen que venir por aquí, ¿eh? Vale, bueno Lo he hecho bien, ¿eh? Lo he hecho bien, lo he hecho bien Vale, el Claymore Uf, chaval Uh, cuidado que te mueres Voy a tirar esto Queda poco Queda poco de jugada Otro más Vale Se la puedo hacer Se la puedo hacer por aquí, ¿eh? Se la puedo hacer Corre, corre, corre ¿En serio? A ver, perro Ah, perro faltando nada, tío Perro faltando las últimas Las dos de estos, tío Qué putada, chaval 26-9, tío Qué putadón, chaval Qué putadón Bueno, oye, no pasa nada, ¿eh? No pasa auténticamente nada 6-1 Que va a morir Y nada, perfecto 28-9, chavales 28-9 Una partida un poco difícil, chavales Básicamente hemos empezado muy mal Hemos empezado que había un nota Que siempre me estaba pidiendo por la espalda Siempre me estaba matando por la espalda Creo que me has matado 4 o 5 veces por la espalda Y además, tío Que no sé, tío Que no sé qué coño me pasaba con... No sé No sé No puedo decir excusas, chavales He jugado muy mal Pero bueno, chavales 28-9 Una partida Que parece Que ha durado un milenio La verdad Porque ha sido una partida bastante larguita Un duro por aquí bastante larguito Como siempre Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentarme qué os ha parecido Y nos vemos, por supuesto En el próximo vídeo Besos a todos, chavales